Oye, pero que buen nombre elegiste para esa ferretería. Ferreterías Tito. Y lo atiendes tú, Tito. Ah, es un comercio electrónico. Pero tú me atiendes el teléfono. Ah, es todo online. Oye, ¿y por qué el nombre de Tito? Ah, porque tu abuelo era Tito. Y tú eres Robert Tito. Y tienes un Fit Tito. Te felicito. Eso es lo que pasa cuando Tito tiene que elegir el nombre. Para un comercio electrónico deberías destacar la velocidad de entrega, lo económico, la calidad de sus productos. Créeme que un comercio electrónico con el nombre Tito no destaca mucho. Tito es un nombre que puede funcionar para un negocio local donde Tito atiende. Hola, Tito. Pero si no es el caso, si Tito no atiende, ese nombre, aunque le encante a tu abuela, no es el más eficaz. ¿Conocé el nombre más eficaz para tu emprendimiento en este curso? ¡Bien!